Este, continuando con el tema, ¿qué significa meningitis? ¿Qué son las meninges? ¿Cuáles son? Ok, 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 ok. Tenemos una mujer, y esta mujer tiene 22 añitos. Ella se presenta con fiebre, empeoramiento del dolor de cabeza, o sea, tiene dolor de cabeza y tiene rigidez del cuello por las últimas seis horas. Trabaja en un hospital como estudiante de enfermería. Bueno, está haciendo su servicio, qué sé yo. La paciente también tiene fotofobia, ¿sí? Al examinarla tiene dolor al flexionar el cuello y es incapaz de recordar qué día de la semana es. Y te está diciendo que Conrad Fischer, o sea, una persona X, o sea, no es una persona X, es el autor de estos casos, ¿no? Es presidente de los Estados Unidos, lo cual es falso. Entonces, ¿qué se puede ejemplificar en este caso del paciente? ¿Cuál es la triada? ¿Cuál es la triada? Ok, entonces tiene un síndrome meningio el paciente. Sí, tiene un síndrome meningio, ¿no? Desde que tenga rigidez de nuca y tenga cefalea, tienes síndrome meningio. Además de que tiene un síndrome meningio, tiene la triada clínica característica de meningitis. Y la paciente además te está diciendo que está desorientada porque está diciendo que una persona que no es el presidente de los Estados Unidos es el presidente. No. Entonces, el diagnóstico más probable, meningitis o una neuroinfección si no te quieres ver así como que no estoy seguro. ¿Cuál es la causa más común? ¿Cuál sería una causa no infecciosa de un síndrome meningio? ¿Una vasculitis puede ser? ¿Cuál es una causa no infecciosa de síndrome meningio? Recuerden, síndrome meningio es rigidez nucal y cefalea. ¿No infecciosa? No infecciosa. ¿De la acción de la presión de la cargada? ¿En la presión de la cargada? Sí, puede ser, pero en concreto una entidad. ¿Una entidad? ¿Y la artritis de la supra? Hemorragia supra-acnoidea es un buen ejemplo de síndrome meningio no infeccioso. Dice, si la historia incluyera una neurocirugía reciente, ¿cuál hubiera? Ah, no, perdón. ¿Cuál es la causa más común de agentes? Estroptococoneumoniae. Aemófilos. Neisseria también. Pero es más en un grupo etario la neisseria. Pero en general es estreptococoneumoniae y hemófilos. Neisseria también, pero es para grupos etarios específicos. Ahora, ¿qué agente debes de agregar o pensar si le agregas esto al caso? Neurocirugía reciente. Así es, el staff aureus. Recuerden que están en la mucosa nasal principalmente o en la piel. Y luego te dice, ¿cuál es la mejor y más precisa prueba diagnóstica? Líquido cefalorraquídeo. Exactamente, ¿no? Exacto. En realidad sería el cultivo de líquido cefalorraquídeo el estudio más preciso, ¿no? ¿Cuál sería el mejor paso a seguir en el manejo? Cuando tú tienes un paciente con sospecha de neuroinfección, ¿cuál es el siguiente mejor paso a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Exactamente, antibióticos. Cuando tú tienes sospecha de neuroinfección y la sospecha es importante, lo mejor que podrías hacer es darle el tratamiento, aunque falles. Aunque no sepas que luego no era neuroinfección. Porque tiempo que pasa sin que des el antibiótico puede morir parte del cerebro y quedarle secuelas neurológicas. Esto lo podrán ver, es muy palpable en los niños, que a veces no lo piensas y no le empiezas el tratamiento. Y hay niños que se quedan con secuelas neurológicas por no empezar a tiempo el tratamiento. ¿Cuál es la terapia apropiada si hay un paciente con inmunocompromiso? O sea, te quiere decir que qué le agregas al tratamiento, si el paciente está inmunocomprometido o si es un viejito. No se preocupen, porque por eso vamos a ver el tema. Se le agrega un antibiótico al tratamiento empírico. Así es. Bueno, entonces, diagnóstico probable, meningitis. No olviden qué define síndrome meningio. No olviden. Bueno. Este, sí, soy el doctor Ortiz. Solo que ahorita estoy un poquito ocupado. ¿Cree que le pueda devolver la llamada en un ratito, por favor? Sí, 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 pero ahorita si quiere le mando el número. Lo que pasa es que no estoy ocupado en este momento, pero si quiere le mando el número en un ratito. Gracias, muy amable. Buen día, buen día. Gracias. Este, ajá. Te dice, streptocococco, neumonias, el principal agente para cualquier grupo etario de forma global. Estafilococcus para cirugía reciente o traumatismo craneoencefálico. Mejor prueba diagnóstica, punción lumbar. Sin embargo, recuerden las contraindicaciones, las voy a decir más adelante, pero está el papiledema. Tener convulsiones recientes de menos de 7 días, datos de focalización neurológicas, como en mi parecia, o que tenga confusión, ¿sí? Antes de eso, en esos casos, le tienes que hacer una tomografía computada al paciente para descardar contraindicaciones como hipertensión endocraniana, ¿vale? Que es una contraindicación para la punción lumbar. En esos casos, solo le das el antibiótico y que Dios le bendiga. Luego te dice, mejor paso a seguir en el manejo del paciente. El mejor siguiente paso, cuando ya sospechaste neuroinfección, es darle el antibiótico. O sea, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Te dice, bla, 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 bla. Ah, pues aquí te dice, cuando tú haces la TAC, te dice, si no hay efecto de masa o signos de herniación por incremento de la presión intracranial, se puede realizar la punción lumbar. Eso es cuando el paciente se le hace, le tienes que descartar con tomografía que no tenga estos datos, ¿vale? Porque si tiene esos datos, no le puedes hacer punción lumbar, solo le das los antibióticos. Ahorita lo precisamos, más adelante. ¿Y qué se le agrega al tratamiento empírico cuando tienes a un paciente inmunocomprometido, con paciente con VIH o una inmunodeficiencia por otra causa, o que el paciente tiene más de 50 años? Ampicilina para el tratamiento de listeria monocitógenes. Y aquí te dan unas pequeñas perlas. Por ejemplo, tener un síndrome meningio, pensando en una neuroinfección, te dice, si tú tienes un síndrome, una sospecha de neuroinfección y tiene erupción petequial, más fiebre, más rigidez nucal, piensa como agente posible neisseria meningitidis. Sobre todo es un eritema en extremidades inferiores hasta el abdomen. Bueno, es como lo más habitual que te pueda causar, es el neisseria meningitidis. Recuerden, neuroinfección con petequias en extremidades inferiores, piensa neisseria meningitidis. Un paciente que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida y datos de neuroinfección, una posibilidad que tienes la obligación de descartar es Cryptococcus neoformans. Es la obligación de descartarlo. Se le tiene que hacer tinciones especiales, como tinta china, por ejemplo, a los pacientes que tienen VIH o SIDA. Normalmente solo cuando piensas que es bacteriano, es tinción de gram, para ver gram negativos o gram positivos, y cuando estás pensando en estas, haces tinta china. Tinta china y también se le hace KOH a los pacientes. Luego te dice excursionista más erupción localizada y neuroinfección. Te diga el caso clínico, es una excursionista y que además tenga una eritema o erupción localizada, hay que considerar enfermedad de Lyme. Que haga viajes de campamento, donde hay venados o perros de la pradera, cosas así. Sí, de verdad, es la asociación epidemiológica. En Lyme, también denominada borreliosis, causada por Borrelia burdoferi. Generalmente los venados de cola blanca son los que tienen. Bueno, entonces tenemos que meningitis es inflamación de las leptomeninges. Cuando están inflamadas las leptomeninges, generan dolor, cefalea, y leucocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante. La inflamación de las leptomeninges genera elevación de los leucocitos, pero hay grados de elevación que nos van a sugerir ciertos agentes. Podemos decir que la meningoencefalitis y la encefalomielitis podría decirse que son lo mismo, solo que cuando dices meningoencefalitis es que tenías un proceso meningeo que progresó a afección o infección del encéfalo. Y al revés, un proceso encefálico que progresó a una afección meningea. Fines de practicidad, es una neuroinfección y te va a condicionar síntomas similares a ambas, tanto la meningoencefalitis como encefalomielitis. Porque es un proceso infeccioso pues ya más difuso. Solo la manera en que se vio es lo que cambia. Ok, miren, aquí dice un dato clínico que es sugerente, no definitorio. No puedes decir que es una encefalitis solo por este dato, pero te sugiere. Dice, los pacientes con meningitis y encefalitis pueden distinguirse basados en la función cerebral. Esta está anormal en la encefalitis. Anormal, o sea, está más alterada el funcionamiento de las funciones cerebrales en el paciente con encefalitis. Por ejemplo, te dice, alteración del estado mental, déficit motor o sensitivo, alteración del habla o del movimiento. Dice, puede ser normal en pacientes con meningitis y es más probable que si está alterado esto, sea un caso de encefalitis o meningoencefalitis. Y obviamente, pues puede estar superpuesto, ¿no? En un paciente que tenga las dos cosas. Sí, aquí creo que lo que se tendría que quedar es, clínicamente, que tú puedas decir que solo es meningitis o solo encefalitis o una neuroencefalitis o una encefalomia. Porque meningitis está difícil, ¿no? Está muy cabrón. Solo es para que tú, de hecho así lo debes de decir, es probable que tenga una encefalitis por la manera en que empezó el cuadro tan rápido, con deterioro del estado de alerta, que se confundía desorientado desde el principio del cuadro. Te puede orientar en encefalitis. Ahora, si es un cuadro de inicio más lento, más pausado con cefalea, principalmente cefalea, fotofobia y fiebre lentamente, que puede progresar a deteriorar tu estado de alerta e incluso desorientarte, eso que es más lento puede ser compatible más con una meningitis. Y no se les olvide, urgencia neurológica. Las sospechas de neuroinfección, así tengan a un recién nacido que lo estén sospechando, es una urgencia neurológica. Y ese paciente no nada más lo envías, le das el tratamiento y lo envías. Porque si ese niño lo deja sin el tratamiento y pasan muchas horas o días sin tratamiento, ese paciente se puede quedar con secuelas neurológicas y no vamos a cargar con eso en nuestra conciencia. Ok, las infecciones del sistema nervioso central pueden llegar a ser muy graves porque además de que te pueden matar, el mayor problema es que tienen una gran mortalidad, más morbilidad. O sea, ese paciente se puede quedar con secuelas neurológicas después de la neuroinfección e incluso en adultos, no solo en niños, pueden dejar de hablar, pueden dejar de oír. ¿Sí? Es importante identificarlo. Este, 80% de las causas son Streptococcus neumoni, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, como bien ya habían dicho ustedes mismos. Vean que por grupo etario varían los agentes, si eres un recién nacido, si eres entre 16 y 50, más de 50 o inmunodeprimido y en el ambiente nosocomial o posquirúrgico. Pero aquí, ¿qué tienen que saber? Que el Streptococcus neumoni es globalmente la gente más frecuente. Independientemente de los rangos de edad, siempre te lo ponen, miren, neumoni, aquí no lo dice como tal, pero neumoni, Streptococcus neumoni es global. Y luego te dice, el Streptococcus agalactia es uno que debes de considerar en los extremos de edad, principalmente en recién nacidos. Streptococcus agalactia, no sé cómo se pronuncia. Este, enterobacterias gramnegativas, debes de pensarlo porque son agentes que están en el canal vaginal, ¿sí? Y cuando pienses en las palabras nosocomial, hospitalario, posquirúrgico, postraumático, piensa en estafilos, estafilococcus. Aquí nada más para que perciban qué se le agrega al paciente cuando vean esto, la histeria monocitógenes. La histeria monocitógenes, el tratamiento agregado es ampicilina, ¿vale? Vean, ampicilina. Luego, esta, esta está bien interesante, esta diapo. Aquí está la fisiopatología. Entonces, te dice, punto número uno. Hay bacterias colonizando la nasofaringe, como cuáles, neumococo, hemófilos influenza y los estafilos. Puede haber una invasión local en la nasofaringe. Esto, ¿por qué podría suceder? O sea, ¿qué puede predisponer a que tengas neuroinfección? Que tengas inflamada esa área. Una sinusitis, otitis, ¿no? Una otitis media aguda, un traumatismo croniocefálico, malformaciones. Y eso puede favorecer que haya una invasión. La invasión de los capilares va a condicionar que las bacterias entren a la sangre, lo que va a condicionar la bacteremia, bacteremia, ¿sí? Luego, esta sangre con bacterias va a recircular a circulación meningia. Y el siguiente paso puede ser la invasión de las leptomeninges. Principalmente va a suceder en las personas que tengan alteración de los mecanismos de defensa, como los pacientitos ancianos, los niños o los pacientes inmunodeprimidos. Ya que esté ahí, va a haber una replicación de las bacterias, sobre todo en el espacio suparacnoideo. Y estas van a liberar componentes bacterianos, ¿sí? Y estos componentes bacterianos van a empezar un proceso inflamatorio. Esto va a inducir que el endotelio y las células de defensa del organismo liberen sustancias que forman parte también del proceso inflamatorio. ¿Cuáles son esos mecanismos? Vasodilatación para que favorezca la migración de células de defensa hacia esos sitios. Esto va a condicionar una leucocitosis en sangre. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede haber? Vean la imagen desde aquí. Endotelio microvascular cerebral, presencia de macrófagos o neutrófilos o células que van a secretar citocinas y van a condicionar estas complicaciones. Puede haber complicaciones. Por ejemplo, la vasodilatación que hubo puede favorecer que haya migración de líquido. Lo que puede favorecer es edema. El tipo de edema que causa es vasogénico y citotóxico. Hay varios tipos de edema. Esto nos puede condicionar incluso, las meningitis también nos pueden condicionar alteración en el flujo del líquido cefalorraquidio, ¿sí? Por la inflamación, lo que nos puede condicionar hidrocefalia. Por lo tanto, ahorita ya aprendieron dos posibles complicaciones de tener una neuroinfección. Edema cerebral, hidrocefalia y estas dos nos pueden llevar a algo que es terrible, una complicación, que es la, ¿cómo se llama? Hipertensión intracraniana o hipertensión endocraniana. ¿Cómo lo vamos a sospechar con la triada de Cushing? Que es irregularidad respiratoria, hipertensión arterial y bradicardia. Había platicado de eso, ¿verdad? ¿Por qué se da? Que se aumenta tanto la presión y se puede comprimir el centro respiratorio, el centro cardíaco, ¿sí? La hipertensión arterial es un reflejo del sistema para tratar de mejorar la perfusión cerebral. Porque como hay hipertensión endocraniana, según la doctrina de Monroe Kelly, hace que se aplaste los vasos sanguíneos cerebrales y disminuye la perfusión cerebral. Como lo sabe el sistema nervioso, genera el reflejo de Cushing, aumentando la presión arterial sistémica para vencer esa presión y mejorar la perfusión. Por eso hay hipertensión arterial. Y luego tenemos, ¿puede haber vasculitis, una inflamación de los vasos cerebrales inducido por la meningitis? Y eso puede condicionar friabilidad del endotelio, que se rompa y te dé un EBC. O a veces no que se rompa, está inflamado y ya saben que los procesos inflamatorios favorecen la trombogénesis y puede formar un trombo y tener un EBC. Es lo que yo les decía cuando les di esta clase en cuarto año. Que un paciente con meningitis, es, una paciente con meningitis puede ser un factor que favorezca, no que tenga que pasarle, pero favorezca los EBCs. Y un paciente con EBC puede tener el, ¿cómo se dice?, los factores necesarios para desarrollar una meningitis. O sea, uno puede ser complicación del otro. Está chingado. Me gusta. Este, nada más para que recuerden aquí donde dice, las citoquinas pueden causar inflamación del espacio supraacnoideo y esto puede aumentar la resistencia de salida del líquido cefalorraquidio. Hay algo que se evalúa cuando haces la punción lumbar que se llama presión de apertura. Como en algunas infecciones bacterianas aumenta mucho la resistencia del flujo, cuando haces la punción lumbar y mides la presión, se puede medir la presión cuando sacas el líquido, sale con una presión muy alta. Es característico de infecciones bacterianas. Uno. Síntoma más frecuente, según el Mandel, la biblia de la infectología, el síntoma más frecuente en la neuroinfección es la fiebre. Otros menos específicos que pueden presentar los pacientes es la náusea, vómito y cefalea. La triada clásica que se puede ver en dos tercios de los pacientes son cefalea, rigidez de nuca y alteración del estado de alerta. Acá hay una pequeña diferencia de libro a libro. Hay libros que te dicen que la triada es fiebre, cefalea y rigidez nucal. Y hay libros que te dicen que la triada es cefalea, rigidez nucal y alteración del estado de alerta. Yo dejaría a esta para neuroinfección en general. Esta triada. Y la otra que les expliqué creo que quedaría mejor para pensar en una meningitis. El signo de Kerning que es una prueba para evaluar la rigidez nucal y el hecho de tener rigidez nucal tiene una sensibilidad del 5 al 30%. Cuando lo vemos así es cuando tú dices, ¿really? O sea, a pesar de que ya leí neuroinfección y pensé que la mayoría de los pacientes iban a tener esto, la verdad es que no la mayoría lo va a presentar. Por eso es complicado. Depende mucho el momento en el que agarras al paciente. Si lo agarras muy tempranamente a lo mejor no encuentres nada de esto. Generalmente si lo ves, lo ves más cuando ya avanzó un poquito la enfermedad. Tiene una sensibilidad baja, chicos. Sensibilidad baja. O sea, aunque tú lo quieras hacer puede que no lo encuentres y ese paciente no le estás, no puedes descartar que no tenga neuroinfección solo porque no tiene tu Kerning o tu Brunzinski. No puedes decir que no lo tiene. No utilicen esto para decir que no tiene neuroinfección. Si lo tiene, qué padre. Oye, un dato bueno para que lo pienses. Pero si no lo tiene, no lo descarta. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener tu paciente con meningitis? O sea, ¿qué es lo que tú podrías esperar que si no le das el tratamiento a tiempo le pase? Que se quede con crisis convulsivas, parálisis facial, sordera, ceguera. O sea, en algunos agentes como la Neisseria meningitidis, una complicación súper extraña, rara, pero puede pasar por la septicemia, es el síndrome de Waterhouse-Friedrichensen, que es una hemorragia adrenal bilateral. Yo no sé por qué pasa. Solo sé que se asocia epidemiológicamente a Neisseria meningitidis principalmente cuando ya hay una septicemia, cuando ya hay una gran carga de bacterias de Neisseria en la circulación. Llegan esas bacterias a las glándulas adrenales. No sé por qué pasa, pero es la asociación epidemiológica y puede ser pregunta de algún examen STEP o algo así. Aquí está una tabla tomada del Mandel. ¿Sí conocen el Mandel? Tres tomos, ¿no? Por favor, oye un no por ahí. Espero que sea una broma. Este es el momento en el que me río y me dicen, no es cierto, doctor. Sí, claro que lo conocemos. ¿No conocen el Mandel? Bennett. ¿Qué está pasando? El Mandel, la Biblia del infecto. Ah, sí, el Mandel. El Mandel, claro. El que son tres tomos que brilla el libro. Ajá, pero son tres. No lo confundan con el libro rojo porque hay uno que se llama el Red Book. Ese es otro de infecto. El Mandel. Búsquenlo. Bueno, pues ahí dice esta tabla. Y vean cómo varía, escuchen, varía de libro a libro el síntoma más frecuente. Oye, depende la serie de casos, etcétera. Pero aquí te ponen que cefalea es el más relativo, el más frecuente, perdón. Y en otros libros te ponen a la fiebre. Dale, se los pongo para que hagan sus comparativas. Y aquí, aquí me gustaría mencionar algo para no confundirlos. Aquí dice meningismo y te pone en el 80% de los pacientes, pero aquí debió haber puesto que van a desarrollar en algún, o sea, que lo van a tener en algún punto de la evolución de la enfermedad, el 80%. Pero que lo encuentres en el paciente cuando te llegue el caso, no necesariamente lo van a tener todos. Dale, aquí para no confundir, no confundir. Y otra cosa, aquí dice meningismo en general. No te están diciendo la prueba en específico. Porque si aquí te pusieran la prueba en específico, sería súper bajita. Por ejemplo, Brunzinski y Kiernan estaría bajito. Dale, ahí dice meningismo en general. Brunzinski y Kiernan son búsquedas, haces una maniobra para buscar un signo. Aquí lo dice, esto lo tomé de un libro que es del Yama. Del Yama. Te dice, es una serie que publicó el Yama acerca de la evaluación de ciertos datos o pacientes. Y aquí te dice, este paciente tiene meningitis aguda. Y vean, aquí te hablan de sensibilidad. Y del otro lado te hablan de especificidad. ¿Cuál era el más sensible según el Yama? Para ellos también fue la cefalea. O sea, los pacientes que tienen neuroinfección, determinaron que el 68% tenían realmente cefalea en su interrogatorio. Este, en fiebre, en el 87% en esta serie del Yama. 87% de los que sí tuvieron neuroinfección tuvieron este, en fiebre. 80% tuvieron rigidez nucal. Y vean el signo de Kiernan, miren. Oh cielo, han matado a Kiernan. Bueno. ¿Sí soy yo? Sí. Oye, no seas mala onda, porfis. Ahorita estoy ocupado dando clases. ¿Me podrías hablar en otro momento, porro? Mañana, como a las 6 de la tarde, ya estoy libre. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno. Este. Ok. Tenemos el signo de Kiernan. Y vean la sensibilidad. Para que luego no digan, es que el doctor inventa. Ahí está ya escrito. 9% de sensibilidad. Pero vean la especificidad. La especificidad muy alta, pero la sensibilidad muy baja. ¿Sí se acuerdan cuál era el de Kiernan y cuál era el de Brunzinski? A ver. ¿Cuál era el de Kiernan? Te digo Kiernan de Kiernan de Kiernan de rodilla. Es la mejor manera de recordarlo. Así lo digo. Así es. Kiernan de Kiernan de Kiernan de Kiernan de Kiernan de Kiernan de Kiernan. Es positivo de dos maneras. Si el paciente flexiona para romper la tensión, es positivo. O si el paciente se queja de dolor nucal, es positivo. Entonces, tenemos esos dos. Ese es el Kiernan. Y luego tenemos al Brunzinski, que es al revés. En vez de levantar la parte inferior, levantas la porción superior del cuerpo. En este caso, la cabeza. Y el paciente tiene que estar completamente en decúbito supino, o sea, en horizontal. Le tocas del occipusio y lo elevas. Es positivo si el paciente se queja, ¿sí? O si el paciente flexiona, también se vuelve positivo. Para romper la tensión en que lo estás estirando. Y vean qué sensibilidad tiene Brunzinski. No lo hicieron. Pero vean una maniobra que se llama acentuación. Maniobra de acentuación de cefalea de Holt. Aquí no le pusieron Holt. ¿Qué pasó? Pero es así. Es que esto, mis alumnos lo hicieron. Es maniobra de acentuación. No sé si así se escribe. De la cefalea. Así se llama este, miren. Este se gira la cabeza de forma horizontal dos o tres veces por segundo. Y el signo es positivo si la cefalea empeora. Y vean su sensibilidad, amigos. Bastante alta la sensibilidad. O sea, de que salió, que lo tuvieron los pacientes que de verdad tenían neuroinfección. ¿Cómo se hace? Está el paciente acostado. Con la mirada hacia el frente. Se supone que el paciente tiene que tener cefalea. Bueno, no necesariamente la puedes inducir. Entonces le dices, gire su cabeza. ¿Siente dolor? ¿Sí? Él te va a decir sí, ¿no? Porque está todo con meningismo. Entonces le dices, siente dolor si le hago esto. Y lo haces dos o tres veces. Dos empujones. Si el paciente dice que se incrementó el dolor de cabeza, es positivo. Es muy sensible. Pero pues su especificidad no tiene que ser alta. Porque muchas cosas te pueden causar ese dolor de cabeza. Dale. Y miren que dice acá. Triada clásica. Es lo que yo les decía. Triada clásica de meningitis es esta. La otra era como que triada, pero de neuroinfección en general, ¿no? Y vean en qué porcentaje se encontró en los pacientes. La triada se encontró en el 46% de los pacientes en esa serie. O sea, está cañón porque la triada ni siquiera la encontraron en la mayoría de los casos. Por eso yo les decía, no puedes saber, no puedes decir que objetivamente que tienen neuroinfección solo basándote en el cuadro clínico. Está cabrón. No se puede. ¿Sí? Dice, los hallazgos, y entonces el llama concluyó. Llama dijo, los hallazgos clínicos individuales, no, no, no son suficientes, suficientemente precisos para diagnosticar meningitis. La ausencia de todos los que confirman la triada, perdón, los que conforman la triada clásica no son suficientemente sensibles para descartar, está cañón. No es lo suficientemente sensible para que te sirvan para descartar, no puedes. La fiebre y la rigidez nucal son los hallazgos más sensibles, ¿ok? Brunzinski y Kearney son poco sensibles. Y la acentuación de cefalea de Holt es la maniobra de apoyo en pacientes con fiebre y cefalea, pero aún así requieren un estudio que complementen. ¿Qué más? Ok, esto lo voy a mencionar adelante. Eso es lo que yo les decía, miren, aquí tenemos un paciente que tiene esto, de hecho, esto se los voy a dibujar. Ahí está, miren. Es un eritema macular popular, ¿vale? Es un eritema macular popular y debes de pensar en Neisseria meningitidis. Ok, lo que sí está chido es que te dice, en neuroinfección es extremadamente raro que haya ausencia de fiebre, como quien dice traducido al español, lo común es que haya fiebre. Es raro que haya ausencia, que no haya rigidez nucal o que no haya alteración del estado de alerta. Digo, finalmente, en la evolución del paciente con neuroinfección, va a presentar la mayoría de estos. Dice, algo importante, cuando tienes sospecha de meningitis bacteriana, una acción que nunca va a estar mal hacer, nunca va, o sea, si la pones en el examen o algo, nunca va a estar mal, porque a todos se les puede tomar hemocultivos y nos puede orientar, ¿sí? Entonces, a todos se les debe tomar hemocultivos ante sospecha de meningitis o neuroinfección. Lamentablemente, no a todos le vas a poder tomar punción, le vas a poder realizar punción lumbar, no a todos. Ahí como que hay un error de la forma en que está escrito, pero es hemocultivos, no vas a matar al paciente si le tomas hemocultivos, ¿no? Y sí te pueden orientar, porque para que haya la neuroinfección, muchas veces tuvo que haber la bacteremia, ¿sí? Este, y ya. En la tinción, en el líquido cefalorraquidio, ¿qué es lo que debes de buscar? Ver la tinción de gram, porque la tinción de gram te va a orientar hacia la causa bacteriana. ¿Y sirve o no sirve? Pues tiene una sensibilidad del 60%, del 60 al 90%, y una especificidad del 97% para que te diga qué bacteria es. Tristemente, hay un 30% que, pues, lipex, o sea, aunque tú lo hagas, no lo va a ver, no va a salir positivo, no va a crecer nada, no lo vas a identificar. Pero bueno, como la mayoría sí va a servir para identificar, hay que hacerlo. Tinción de gram. ¿Cuáles son los datos en el líquido cefalorraquidio que más, más, más se relacionan con neuroinfección bacteriana? Son, vean la especificidad, ¿eh? Especificidad. ¿Qué era especificidad? De una prueba. Exacto. La especificidad es la capacidad de descartar un diagnóstico en específico. O puedes decirlo de otra manera. ¿Cómo estar seguro que es un diagnóstico en específico? Solo que la forma en que te lo describen en los libros es capacidad de descartar. No de incluir, descartar, ¿sí? Porque aquí te dice, es neuroinfección, que sea neuroinfección bacteriana con una especificidad alta, o sea, 98%, es cuando en el líquido cefalorraquidio tienes leucocitos más de 2,000, glucosa menos de 20 y proteínas más de 200, es altísimo de que fuera, que fuera concluyente para neuroinfección bacteriana. Y, a ver. Ok. Ustedes van a preguntarse, a ver, estudiante, ¿qué quieres pedirle al paciente con líquido cefalorraquidio? Porque ustedes les van a decir, a ver, estudiante, de quinto año, llena el vale para la pulsión lumbar, ¿no? Y tú vas a preguntar, ¿y qué le pido? Pero no lo tienes que preguntar porque ya tuviste esta clase, ¿no? No, no es cierto, así lo pueden preguntar, nadie se lo sabe de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, le tienes que pedir conteo celular, conteo celular, glucosa, proteínas, tinción de gram y cultivo del LCR, del líquido cefalorraquidio. Eso es lo básico, lo basic. Ojo, ahí donde dice glucosa, ¿ya vieron que dice B? Porque hay algo en especial de la glucosa cuando la tomas. ¿Qué debes de hacer cuando se hace la pulsión lumbar? Tomar una glicemia. Es importante, ¿vale? ¿Por qué es importante? Para ver una relación. Para ver una relación, ¿sí? Entonces, es importante que al momento que hagan la pulsión lumbar, ustedes, como están buzos, están buzos, buzos, caperuzos, tú inmediato, antes de que el interno del residente te digan, este, pues no sé, si no están haciendo nada, pues dicen, ¿puedo tomar la glicemia capilar? Hasta te van a ver así. Y este vato, pero vas a decir, mira, yo estoy aquí, tengo mi presencia, siénteme aquí. Entonces, tienes que tomar un dextroxtix, dextroxtix, ¿sí? Para ver cuánto tiene de glicemia capilar. Eso te sirve para evaluar no solo la glicemia sérica, sino para hacer un índice. Porque, como ustedes saben, normalmente tenemos este, glucosa en el líquido cefalorraquidio. Sí tenemos, sí tenemos. Pero se sabe que, por ejemplo, hay una relación que se debe de guardar entre la glucosa sérica y la glucosa de líquido cefalorraquidio. ¿Sí? Por eso aquí dice, aquí lo dice, mire, ve, compárese con la glicemia medida justo antes de la punción lumbar. ¡Woo! Ok. ¿Qué porcentaje de los pacientes que le haga tinción de gramme va a buscar a la bacteria? ¿Qué porcentaje? Ya se los dije. No. 60, 80 por ciento me va a buscar. ¿Vale? Este. Ok. Y vean las pruebas específicas cuando estás pensando en algo en particular. Estas no las pedimos a todos. ¡Ojo! No la pedimos a todos. Pero cuando estás pensando, por ejemplo, cuando estás viendo un pacientito con VIH o ya con desarrollado síndrome de inmunodeficiencia, debes de pedirle tinción con tinta china. La verdad es que en el hospital te lo corren de por sí, pero es como que ¿por qué lo vas a pedir? Ve DRL si estás pensando en sífilis terciaria. Si vas a pedir esto, es para TB. Ok. Y hay otras cosas. Si estás pensando en cáncer cerebral, vas a pedir citología. Que ahí te separan a las células y estudian qué tipo de células hay, etcétera, etcétera. Dale. Aquí hay algo interesante. Cuando, a ver, yo les pregunto, normalmente cuando hacen la punción lumbar, normalmente ¿de qué color es el líquido cefalorraquidio? Ajá, transparente. Le dicen en agua de roca, ¿no? Así le dicen habitualmente. Cuando sale rojo, ¿qué posibilidades piensas de que el líquido cefalorraquidio salga rojo? A ver, otra vez. Ajá, o sea, debes de pensar estas posibilidades. Que fue traumático el procedimiento, lo estuviste haciendo y te, pues, lo picaste un montón de veces que lesionaste capilares y ya sangró. O sea, punción traumática. Dos, ahí va. La posibilidad que debes de pensar es no en el contexto de traumatismo, ¿verdad? Porque si fuera traumatismo, pues sí supones que puede ser por eso. Hemorragia superacnoidea. Hemorragia superacnoidea. Entonces, aquí hay una diferencia interesante. Si la muestra fue traumática, conforme vas tomando los tubitos, se debe de ir limpiando. Eso debe de pasar. O sea, la carga de eritrocitos debe de ir bajando en cada muestra y muchas veces es notorio. Ah, se ve más clara, más clara, más clara, más clara, más clara, hasta que está transparente, es probable que sea por una muestra traumática. Si la muestra persiste con líquido, se ve shantocrómico, o sea, se ve como rojito, amarillito, rojo, 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 piensas que puede tener una hemorragia superacnoidea. Dale, es importante que lo consideren. Cuando la muestra sea traumática, ay, está roja. Ustedes, sabiamente, por ser estudiantes de esta escuela, van a pedirle a demás, no van a esperar que el residente les diga ni el interno. Ustedes van a ponerle a esto, ¿sí? Le van a poner conteo celular, pero le deben de pedir este, ¿cómo se llama? Eritrocitos. Porque normalmente, pues, no te dicen los eritrocitos, pero lo puedes pedir. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer esta fórmula, ¿por qué? Ahí va, escuche. Cuando hay eritrocitos y tú solo pediste celularidad, ese aparato solo te va a decir cuántas hay células y tú vas a decir, güey, ¿y cómo sé si lo que estoy viendo son leucocitos o eritrocitos? No te lo va a decir. Por eso necesitas evaluar o hacer una corrección de leucocitos reales. Por eso dice L real. Leucocitos reales en líquido cefalorraquidio, esto lo haces cuando la muestra fue roja. ¿Y cómo se hace? No lo voy a preguntar en el examen, nadie lo tiene que memorizar, pero vean cómo se hace nada más. No les doy video que lo sepan de memoria, pero vean que existe. Te dice, ¿ves los leucocitos que te dio la muestra así tal cual? Oye, me dijo que hay 3,000. Ah, está bien. Le restas esta operación, los leucocitos en tu suero o en tu sangre, que no se ponga que tenga 12,000 por los eritrocitos que tengas en tu líquido cefalorraquidio, no sé, pueden ser, no sé, 2,000, igual. Entre los eritrocitos que hay en tu suero, que son un chingral, ¿no? Y esa fórmula te va a dar este, ajá, te va a dar el valor real de leucocitos, de leucocitosis, si es que hay leucocitosis en el líquido cefalorraquidio, ¿ves? Aquí lo dice. La fórmula te dice el número de leucocitos en el líquido cefalorraquidio cuando la muestra haya sido traumática o haya hemorragia supraacnoidea. Así que ya lo saben. Quiero ver que si lo saben diciéndome a alguien qué se le pide a la muestra de líquido cefalorraquidio. Conteo celular, tensión de gram, proteínas, glucosa, y cuando tomas la glucosa se compara, ¿vale? Y si sale traumática o sea roja, le agregas eritrocitos. Muy bien. miren, aquí el Harrison nos pone estos datos para pensar en neuroinfección bacteriana. Son unos puntos de corte que te pone el Harrison. Por ejemplo, la presión de apertura normal, eso es un dato que, o sea, es importante. la presión de apertura normal es menos de 20 centímetros de agua. Por lo tanto, si el paciente tiene más de 18 a 20 centímetros de agua en la presión de apertura, sugiere, no diagnosticaste, pero te apoya, te sugiere que puedas tener una neuroinfección bacteriana porque aumenta mucho la resistencia al flujo. ¿Esto cómo se hace? ¿Ya vieron esos aparatitos que están colgados arriba de los pacientes que se llaman pebecímetros? Es como una regla azul. ¿Ya lo vieron? Bueno, si no lo han visto, pues ahí lo ponen habitualmente. Pues lo agarran, ese aparatito y cuando están haciendo la punción lumbar, lo conectan con una llavecita de tres vías y lo ponen a la altura de la espalda del paciente cuando está así girado y dejan que el líquido se falora aquí, o sea, conectan el catéter donde hicieron la punción y lo conectan a ese aparato y es una regla. Dejan que se llene de líquido cefalorraquídeo y hasta donde pare en la reglita, ahí está diciendo cuánto tiene de presión de agua. Si tiene más de 18, sugiere presión de apertura alta. Y ya. Ok, aquí te dice la leucocitosis, aquí te dice que la leucocitosis te dice que es tener no más de, o sea, te dice que de 10, pero el rango que te pone el Harrison es una exageración. Así que no vamos a memorizar esto. Este, número de eritrocitos, lo normal es que esté ausente, a menos de que haya habido traumático. Este, la glucosa, lo normal es que tengas más de 40, es lo normal. si tienes menos de 40 miligramos de glucosa, sugiere bacterias, neuroinfección bacteriana. Recuerden que las bacterias utilizan la glucosa también, ¿vale? Por eso disminuyen el líquido cefalorraquidio. También se saca el índice que se llama índice de glucosa del líquido cefalorraquidio, y aquí está, es la glucosa en tu líquido cefalorraquidio entre la glucosa de tu suero o tu plasma y debe de ser menos de 0.4, para que pienses en bacteriano, eso me refiero. Si el índice es menos de 0.4, sugiere causa bacteriana. No lo olviden, menos de 0.4 te sugiere que la neuroinfección sea bacteriana. La concentración de proteínas, aquí lo que tienen que recordar es lo que vimos en las enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple que es un proceso inflamatorio. Yo les dije, lo normal es que si tienes un proceso inflamatorio, tu sentido arácnido te dice que va a aumentar el flujo de muchas cosas, células, pero además proteínas. En este caso es lo normal que esté elevada a las proteínas en el proceso inflamatorio, no como en ese caso muy especial donde hay una disociación proteico-citológica en el caso de Guillain-Barré, en el caso de esclerosis múltiple, etc. La tinción de gram, vean cómo es positiva en el 60, 80% de los casos, el cultivo es positivo en el 80% de los casos, si es bacteriano, claro está. Hay algo que se llama aglutinación en látex, pero eso es para agentes específicos. ¿Lo tenemos en las instituciones? No lo tenemos. ¿Se puede comprar? Sí, está caro. ¿Sí? Para que le hagas al líquido cefalorraquidio y puedas decir es por streptococoneumoni, por neisseria o por hemófilos. Es bueno. ¿Y se puede pedir PCR bacteriano? ¿Lo tenemos? Claro que no lo tenemos. Aquí esto es del Mandel, la Biblia de la infectología, y nos pone la comparativa en causa viral, bacteriana, tuberculosa o de criptococo. Yo puse en rojo los que son lo más característico, o sea, lo que te tienes que fijar más. Por ejemplo, dense cuenta en bacteriana cómo está la glucosa. Baja, pero también está en baja en la tuberculosa, que finalmente es un subtipo de bacteria, es una micobacteria, ¿no? Y en criptococo también. Entonces, tú dices, qué chingados. Pero aquí lo que te va a ayudar mucho es cuando esté normal, porque si está normal, te sugiere que es causa viral. ¿Sí? Sugiere. No ya diagnosticaste, pero oye, ya lo pensé. Cuando esté baja, lo que tienes que pensar es que es una posibilidad de que sea bacteriano, ¿vale? Si está baja. Y aquí te ponen D, 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 el índice sugiere bacteriano, chicos. Glucosa en líquido se farorrequido entre glucosa del suero menos de 0.4 sugiere bacteria. A ver, proteínas. Yo les dije, lo normal es que si hay un proceso inflamatorio, se eleva en las proteínas, pero en particular en el caso de las causas virales, las proteínas tienden a estar no muy elevadas. Cuando es bacteriano, las proteínas, vean qué pasa, tienden a estar muy elevadas, porque es un proceso inflamatorio grande, muy importante. También se elevan en tuberculosis y también se pueden elevar en criptococo. Para fines de practicidad, si el paciente tiene menos de 200 de proteínas, quiere decir que no están elevadas de forma muy relevante. ¿Sí? Y recuerden que cuando tienes menos de 45 de, ¿cómo se llama? Menos de 45. 45 es el punto de corte paranormal o anormal de las proteínas, ¿no? Nada más para que recuerden ese dato. Y otra cosa, el tipo de célula, muy importante. En la causa viral siempre va a ser mononuclear, aunque te dice que al principio puede ser de tipo neutrófilos. Neutrófilo, muy al principio, muy de forma inicial. En las virales, muy de forma inicial. pero lo habitual es que sea mononuclear, o sea, no neutrófilos. Y la bacteriana, vean que dice acá, neutrófilos, pero dice C, en alrededor 10% de los pacientes predominan los linfocitos en los líquidos cefalorraquídeo, linfocítico. En solo 10% va a ser por linfocitos. Y el 90% va a ser neutrófilos. O sea, que lo que apoya bacteriano es que haya neutrófilos, más que monocitos o la otra. Y vean la carga de leucocitos cuando es bacteriana. Es el que te da una carga de leucocitos más alta. De 1.000 a 5.000 leucocitos. Yo sé que ustedes verán esto y me van a decir, pero como que hay muchos huecos, como que hay muchas posibilidades. Por ejemplo, vean el espacio que hay entre menos de 200 y más de 45. Pues técnicamente el paciente sí tiene proteínas en líquido cefalorraquidio, ¿no? Entonces, los doctores que estudian esto dijeron, ¿sabes qué? Son pendejadas. Vamos a dividirlo en dos. Bacteriana y no bacteriana. Y la bacteriana es esto y la no bacteriana se le denominó meningitis aséptica. Y dentro de meningitis aséptica están las causas virales, las causas por hongos, ¿sí? Por eso lo dividieron así, chingas, doctor, una causa que parece mucho bacteriana y una que no sabemos qué es, ¿vale? Para que sea más simplificado, ¿no? Eso dijeron. Entonces, dijeron, presión de apertura alta, piensa en bacterias. Leucocitos, más de lo normal, o sea, ellos dijeron, vámonos más fácil, más de lo normal, sobre todo si están muy elevados, piensa en bacteria. Glucosa muy bajita, piensa en bacteria. Proteínas elevadas, piensa en bacteria. Y tus tinciones de grama. Aquí vean cómo es clave que no hay proteinuria, proteinuria, no hay proteínas en líquido cefalorraquidio de manera relevante, en aséptica, además de que si lo unes a este dato de que la glucosa no esté baja, más apoya que sea meningitis aséptica o pensar en una causa viral, ¿sí? Ok, los veo un poco lastimados, amigos, no sé si quieren que terminen. Ah, pues ya terminó. Bueno, nos quedamos en esta parte de la clase de continuando con el tema de meningitis. Y, pues, miren, esto es lo que yo les pregunté en ese examen a los que les di la clase en cuarto y casi mueren, casi caen de shock anafiláctico. Y esto que les parece tan difícil, cuando ya estás en medicina interna, es normal, o sea, es como que tu normalidad, tu día a día. porque esto que ven acá es la tensión de gram, tiene la tensión de gram vista con un microscopio, ¿no? Y vamos a recordar o a memorizar los cuatro principales agentes, cuatro agentes principales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puedes apágarlo? Por favor, para mí. Gracias. Por ejemplo, aquí que podemos observar, aquí tenemos la imagen vista como del tipo microscopio. ¿Qué forma tienen esas bacterias? De manera general, ¿qué forma tienen? Son bolitas, son como cocos, ¿no? Como si fueran unos cocos. Entonces, pero si ya lo acercas más, te das cuenta que siempre hay de a dos. Entonces, son diplococos, ¿no? Son diplococos. Vean la coloración de la tensión que le tienen. Cuando hacen la tensión de gram, utilizan una tensión que se llama safranina, y también utilizan otra tensión que no me acuerdo ahorita. El caso es que la safranina pinta de color rosita o rojo a los que son gram negativo y las que son gram positivas las mueve de ese color como si fuera un azulito o un moradito. Entonces, lo que podríamos decir es que este paciente tiene, ¿es un diplocococos que es gram positivo o gram negativo? Gran negativo. ¿Cómo gram negativo? Aficitivo. Gran positivo. Es un diplocococos y si lo ven acá le dices una bacteria gram negativa, coco, catalasa negativo, alfa embolítico, eso no lo van a memorizar. Pero lo único que me interesa que recuerden es que cuando tú en la tensión de gram te reportan, bueno, ahí en la charrada nosotros no nos lo reportaban, o sea, teníamos que ir como residentes con nuestra muestrita, nos dijo al suelo, sí, y ya que ellos lo tiñan y todo, te pones en el microscopio, tomas una foto con tu celular y se lo llevabas al infector y ya ellos, bueno, ellos te decían, ah, es un diplococos, ¿no es qué? Entonces, este es un diplococos gram positivo y el que corresponde con un diplococos gram positivo, gram positive, diplococos, es el de es el diplococoneumoni o neumococo, ¿vale? Recuerden eso, diplococos, gram negativo, digo gram positivo. Y aquí tenemos qué forma tiene, la forma, ¿qué parece? Como una cápsula, ¿no? Parece como una cápsula, como es un cilindro, ¿sí? Es un vacilo. Entonces, ¿qué color tiene? Rosado. Cuando es rosado o rojito, es negativo. Por lo tanto, este es un vacilo o un vacilo gram negativo y correspondería con el amor y tu influencia, ¿vale? Es una bacteria primero gram negativa, es coco vacilar. Aquí se ve más, la imagen del esquema como que no está muy bien, porque aquí te lo ponen como muy vacilar, ¿no? Y eso debería ser coco vacilar. Este, es el móvilus intrudersa, aquí está, mira, el móvilus intrudersa, legeomórfico, gram negativo, coco vacilo. ¿Ven cómo está? Luego tenemos a este, pero si se darán cuenta hay una diferencia porque también es un coco. Diplococo, solo que es rojito, por lo tanto, es gram negativo, a diferencia del principal que era diplococo gram positivo. Este es diplococo gram negativo y el que corresponde con ese es neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, ¿vale? Gram negativo, diplococo, neisseria meningitidis. Gram negativo, diplococcus. ¿Vale? Entonces, ya se saben hasta ahorita tres posibilidades y nos falta aprender una muy importante. Ok. Esa. Aquí tenemos a otra muy importante. Aquí ven cómo tiene forma como de como un coco vacilar o vacilar solo que es de color moradito o azulito por lo tanto es gram positivo y el que corresponde con ese es listeria monocitógenas. ¿Vale? Listeria monocitógenas corresponde con listeria monocitógenas como les había comentado. ¿Vale? ¿Vale? Ah, también este que como pueden observar es gram positivo pero lo importante aquí es la distribución porque si son pocos pero vean la distribución que tienen como si fueran racimos de uvas. ¿Vale? Este es un estafilo estafilococo aureus ¿Sí? Estafilococo aureus un gran positivo No manches Bueno aquí aquí vean cómo esta tabla es interesante porque ya de manera muy específica nos dice cuándo tenemos que hacer una tomografía de cráneo antes de hacer la función lumbar porque ¿se acuerdan que les dije que este si tiene contraindicaciones para función lumbar pues tienes que hacer primero TAC y dependiendo del resultado de la TAC es si lo vas a hacer ¿No? Entonces aquí antes de que leamos esto leamos este resumen que yo puse aquí abajo Vamos a poner vamos a leer este resumen porque aquí dice toda toda sospecha de meningitis sin contraindicación que son estas toda sospecha de meningitis sin contraindicación para sin contraindicación para función lumbar se le debe hacer la función lumbar y dependiendo del resultado si se le va a dar el antibiótico y luego se puede considerar hacer estudios de imagen pero para otras cosas ¿No? para otras cosas para complicaciones o otras cosas luego la sospecha de meningitis que tenga una contraindicación que es alguna de las que vamos a leer sospecha de meningitis con contraindicación lo que sigue en realizar el estudio de imagen idealmente TAC más inicio de antibióticos ya porque solo ya tuviste la sospecha pero tiene contraindicación pero no vas a esperar a ver que sale y todo empiezas el antibiótico ¿Vale? de una vez si el estudio de imagen no te roja que hay una contraindicación para continuar con la función lumbar hacen la función lumbar y ya si el resultado de función lumbar te sale que nada que ver pues ya puedes retirar los antibióticos si no apoya nada bacteriano ni nada de ningún tipo ahora vamos a ver cuáles son las contraindicaciones un paciente inmunodeprimido o sea un paciente que tiene VIH que tiene SIDA o que tiene otra inmunodeficiencia por cualquier razón se le debe de hacer tomografía porque estos pacientes su sintomatología tiende a ser un poquito diferente a una persona que no tiene inmunocompromiso sus respuestas están disminuidas ¿sí? no nos podemos como que fiar entonces hay que hacer estudios de imagen para descartar diagnósticos diferenciales o contraindicaciones a la función alguien que ya se conocía con una enfermedad del sistema nervioso central por ejemplo que te diga que tenía un tumor es que tengo mi papá o mi familiar enfermo tenía un antecedente que tenía una tumoración o un hemangioma o qué sé yo algo esos pacientes primero TAC el que tenga papirinema que es el primer dato que es el dato más sencillo que puedes evaluar en urgencias con tu oftalmoscopio revisa si el paciente tiene papirinema que es un dato de hipertensión endocraniana convulsión de nueva aparición aquí te dice que es una convulsión nueva en un periodo menor a 7 días ¿vale? si en un periodo menor a 7 días tiene convulsiones y el paciente no se conocía con convulsiones pues hay que considerarlo como un dato para descartar algún problema con la TAC déficit neurológico locales que dan ejemplos pupila dilatada no reactiva anormalidad de la motilidad ocular campos visuales anormales parálisis de la mirada brazo-pierna arrastrados o sea complejías no olviden nunca eso de déficit focal porque es algo que siempre van a estar escuchando en el hospital y se los van a estar diciendo y ustedes lo tienen que saber manejar este paciente no tiene datos de focalización neurológica así lo pueden referir ustedes está revisado tu paciente te preguntan oiga doctora que piensas tiene un EBC pues no tiene datos de focalización neurológica parece algo más difuso como si fuera una encefalopatía ese es solo un ejemplo para que sepan cómo usar esa terminología y la utilidad generalmente las encefalopatías no tienden a tener nada de focalización que es lo que muestras ahí y cuando tienes focalización quiere decir que debe tener un punto focal de daño que pueda explicar estas alteraciones puede ser un EBC puede ser un tumor y nivel de conciencia normal un nivel de conciencia normal aquí te ponen cómo lo podrías evaluar para que tengas la manera de decir que si lo tienes inhabilidad de seguir dos comandos consecutivos o responder a dos preguntas consecutivas eso es lo que te propone John Hopkins para que puedas decir que tiene un nivel de conciencia normal le preguntas cómo te llamas dónde estás levanta tu mano derecha cierra el puño izquierdo algo así aquí podemos observar por ejemplo estas lesiones en estas resonancias magnéticas de nuevo la resonancia magnética pero se ven resaltadas estas sustancias que están acá blanco es como hus es una con una otomastoiditis una mastoiditis de hecho ahorita lo vemos aquí tenemos por ejemplo obsesos obsesos cerebrales se ve cómo se refuerza este anillo de color blanco es característico de los obsesos y esta es otra vista donde se puede ver vamos a leerlo porque si sería interesante ver qué dice el Farreras te dice acá resonancia magnética en T1 de un paciente con otomastoiditis que se complicó con la aparición de un empiema subdural localizado en el tentorio en este caso la lesión se resolvió con tratamiento antibiótico es una complicación que pueden tener los pacientes con otomastoiditis les muestran los dos sitios es el acúmulo de FUS este nos dice imagen de obsesos cerebral en un paciente de 90 años que no mejoró tras 3 semanas de antibiótico terapia la resonancia magnética nos muestra una lesión lobulada con adaptación en anillo en la secuencia T1 la imagen de la derecha corresponde a la secuencia de difusión esa es otra otra si es otra secuencia que se le hace a la resonancia magnética se llama difusión donde se observa el aumento de la señal correspondiente a la restricción de la difusión muy sugestiva de absceso y hay diferencia de los tumores este es un absceso otro absceso aquí tenemos otro absceso ven que bonito lo característico del absceso es que el T1 refuerza tiene el refuerzo de de como se llama de su pared el anillo se refuerza intensamente tras la administración del gadolinio aquí es con gadolinio miren se acuerdan de como esclerosis múltiple que capta cuando hay el proceso inflamatorio pues ven como lo capta todo muy bien pues nada más a ver vamos a tratar de contestar este caso tenemos un joven de 18 años con una historia de una semana de fiebre cefalea confusión creciente letargia que se presenta al servicio de urgencias la exploración física es normal y no tiene signos de focalización neurológica la tomografía de cráneo es negativa la pulsión lumbar revela leucocitos de 250 por microlitro y tenemos de estos 78% son linfocitos hay 500 eritrocitos en el tubo 1 y 630 eritrocitos en el tubo 2 no se observan organismos en la tinción de gram cuál de los siguientes es el mejor paso a seguir dar ceftriaxona y B aciclovir y vancomicina dar fluconazol y B dar acitromicina o una observación cuidadosa sin antibióticos a ver expliquen a ver voy a hacer unas preguntas para 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 afianzar a ver el paciente tiene algún dato clínico de neuroinfección ok si tiene ok le hicieron la punción la punción apoya algo a ver quiero que me hablen de los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo apoya fuertemente algo no apoya nada fuertemente sugiere algo los eritrocitos que tienen los eritrocitos en la tinción de gram que dice allá que que no se observa nada entonces con ese líquido cefalorraquídeo el hallazgo de esos líquidos de ese líquido más no ver nada en la tinción de gram apoya bacteria o no apoya bacteria no apoya bacteria como tal fuertemente no además hay algo que me incomoda mucho que obviamente quisieron ser malosos y no nos dan la glucosa para no hacerlo tan fácil para no hacerlo tan fácil y esto no lo habíamos visto porque el tema que sigue es encefalitis dale otra de las causas de que el paciente pudiera tener eritrocitos en sangre son los herpes virus herpes viridal en sistema nervioso central obviamente la opción B es una bandejada porque nada que ver la opción C nada que ver y la opción D no vas a observar a alguien para que se muera en frente de ti ¿no? o sea este paciente seguramente tiene una meningitis viral dada la pleocitosis modesta con predominio de linfocitos dado el alto contenido de eritocitos podría ser virus de herpes simple entonces el aciclovir debería ser instituido hasta que se pueda hacer una prueba más especificada sin embargo como la meningitis bacteriana no puede excluirse del todo no se puede o sea no era perfecto este estudio exactamente cuando cuando ajá exactamente no se puede excluir basándose solamente en el LCR debería darse antibióticos empíricos hasta saber el resultado del cultivo en unas 48 a 72 horas realmente aquí tarda 72 horas aproximadamente este muy interesante ok ¿cuál es la mortalidad de las meningitis? la mortalidad de las meningitis es de un 15 a un 30% a pesar de que existen vacunas con todo y que hay vacunas la mortalidad sigue siendo de un 15 a un 30% los antibióticos si ayudaron cuando llegaron porque disminuyeron la mortalidad previa que existía de un 45 a un 50% la disminuyeron en un 20% está bueno ¿no? o sea que bueno que llegaron los ¿cómo se llama? el uso de antibióticos de forma temprana ¿cuál es el tratamiento empírico cuando tú sospechas neuroinfección? ¿cuál es el tratamiento empírico cuando tú sospechas neuroinfección? ¿es ceftriaxona o cefotaxima? o sea una cefalosporina de tercera generación cabe recalcar que la dosis de ceftriaxona para dosis meningia se le llama es una dosis más alta que la dosis habitual que usamos de ceftriaxona habitualmente la dosis de ceftriaxona es un gramo al día habitualmente en este caso es dos gramos es una situación especial para que penetre fácilmente la barrera hematoencefálica entonces es ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina y vean como ahí yo puse más menos ampicilina más menos ampicilina quiere decir con o sin ampicilina porque le agregas ampicilina cuando el paciente tiene los siguientes factores es mayor de 60 años aunque hay libros que te dicen más de 50 hay libros que te dicen que desde más de 50 es el corte para agregar ampicilina para fines del examen 50 inmunodeprimidos o que tengan uso crónico de esteroides se les debe de agregar ampicilina también le voy a agregar ahí no lo dice mi diapo pero ahí lo estoy diciendo verbalmente recién nacido y cuando se agrega al caso clínico antecedente de válvula ventrículo peritoneal o neurocirugía reciente o traumatismo cronencefálico agregar bueno más que agregar cambiar el esquema a vancomicina más cefta aquí es cambiar el esquema banco cefta porque le agrega fuerza para estafilo meticilino resistente más uso para pseudomonas si dexametasona la dexametasona es un esteroide obviamente pero se ha visto que disminuye la respuesta inflamatoria del espacio supraacnoideo lo que disminuye la morbilidad y secuelas neurológicas se dice que se debe de aplicar siempre que haya la sospecha de neuroinfección bacteriana y es muy útil para cuando la infección es por neumococo pero para fines de practicidad se le aplica a todas las sospechas de neuroinfección bacteriana porque la gente más común es neumococo recuerden esto es para disminuir la respuesta inflamatoria por las bacterias y disminuir los riesgos de que quede con secuelas este algoritmo me parece pertinente es el del Farreras bastante pertinente te dice tienes un paciente con sospecha de meningitis en la cuadra superior si el paciente tiene cefalea oye porque no detecta mi ah por el fin si que pacha el paciente tiene cefalea tiene fiebre alteración del estado mental como lo pueden preguntar como vimos en el cuadrito de dos preguntas dos comandos hay meningismo lo que puedes hacer se los dije que no va a ser nada malo es tomar hemocultivos y si te puede orientar un poquito hemos puedes ver si hay lesiones en la piel recuerden el eritema maculopapular del que ya habíamos visto luego lo siguiente paso es hay contraindicación hay contraindicación para la PL no la LP PL si la respuesta es hay contraindicación papu bueno pues de una vez cruz antibióticos antimicrobianos de una vez más hacer tu TAC si no hay contraindicación en la TAC para PL PL en el caso de que no haya estas contraindicaciones para la punción pues haces tu punción lumbar das la primera dosis de antibiótico con dexametasona y ya dependiendo del resultado pues incluso puedes hasta quitar los antibióticos si no apoya nada que no sea bacteriano luego aquí como importante te dice es importante que todos los pacientes tengan vacunas pero principalmente vacunas contra el neumococo a todos los pacientes que estén en rangos de edad más de 65 si o que tengan alguna patología crónico-degenerativa como enfermedad cardiovascular enfermedad respiratoria falla hepática o alguna enfermedad que predisponga lo vuelvan inmunosuprimido inmunodeprimido se les debe de aplicar las vacunas a los menores de 2 años a los que estén entre 2 años y 65 pero que tengan alguna patología crónica y a los mayores de 65 la vacuna del neumococo si se les debe de dar principalmente a los pacientes que tengan aspleña o sea que les hayan quitado el vaso a los viajeros a los militares si a los que trabajan en el área de la salud a que se que dice allá a ver es para no sé qué cosa y aquí dice pronóstico la tasa de mortalidad es de ya lo habíamos visto más o menos ya lo habíamos visto ya lo habíamos visto a ver esta tenemos un hombre de 55 años de edad con una historia larga de abuso de alcohol que se presenta con una historia de 3 semanas de confusión progresiva y estupor a la exploración se encuentra a febril pero tiene parálisis del sexto nervio craneal derecho y temblor en las cuatro extremidades su líquido cefalorraquídeo es de 250 leucocitos con 68% de linfocitos y hay 300 eritrocitos el nivel de proteínas es elevado pero no lo definen y la relación glucorraquia glucemia es baja punto menor a punto 4 se inicia ceftriacciona vancomicina y aciclovir el derivado proteico purificado o PPD aplicado a la admisión al paciente fue positivo y los cultivos bacterianos cultivos bacterianos salen negativos a las 48 horas ¿cuál de los siguientes ayudaría a confirmar el diagnóstico etiológico? tinción de gram de exudado faringio TAC de cráneo con contraste resonancia magnética de contraste repetir la PL tras 48 horas de terapia y realizar PCR de virus de herpes simple pues no está como tan fácil miren como no está tan fácil yo una estrategia que les diría es vean las respuestas y digan cuál es una pendejada entonces las que nada que ver al menos quítenlas para que ya no las estén pensando mucho y ya luego basándote en las respuestas trata de ver cuál podría ser coherente o acorde por ejemplo la tinción de gram de exudado faringio por el amor de dios sería la más estúpida que podrías elegir dale entonces quítenla ¿qué más? aquí tienen que considerar un poco la evolución que ha tenido el caso porque te está dado está difícil pero ya en retrospectiva si ves el caso te está dando datos para que pienses en un agente en específico el caso quiere que pienses en tuberculosis ¿en qué se basa? ¿por qué dices que quiere que pienses no, no dice que estén bajas las proteínas elevadas miren la relación glucorraquia glucosa acérica está baja o sea y si cuando recuerdan la imagen que les puse es lo bueno es que todos te dan bajos excepto los virus ¿no? entonces aquí como que te están desviando de pensar en virus porque por eso ya te están dando la relación baja tiene proteínas elevadas pero no son pendejos porque no te la definen como que ya te apoye más una cosa que otra pero si te están dando ahí detallitos por ejemplo afección de un par craneal eso es más para tuberculosis y por ejemplo además te dicen PPD positivo y cultivos negativos de bacterias porque las micobacterias no crecen fácil en cultivos por eso se llaman este ¿cómo se dice? o sea son difíciles de que crezcan en cultivos y tienes que utilizar otros medios y cosas así entonces quieren que pienses en tuberculosis pero hacer un ataque de cráneo con contraste o una resonancia magnética con contraste es tonto porque uno no te va a definir la causa etiológica finalmente y dos serían igual de buenos si sirvieran para algo en el caso y te están dando dos respuestas buenas o sea es lo mismo estudio de imagen con contraste más otro tipo de estudio de imagen con contraste no podría estar ahí la respuesta no podría ser entonces te quedarías con repetir punción lumbar tras 48 horas de llevar tratamiento o PCR de virus de herpes simple pero por lo mismo que les dije no, no apoya virus entonces te quedas aunque no supiéramos la respuesta en concreto la más idónea sería repetir la punción lumbar ahorita ya casi no se hace eso de si lo repetimos a veces pero ahorita ya tenemos medios para saber si es tuberculosis ya tenemos los medios pero en ese tiempo cuando se hizo este caso era así tú ya le empezaste antibióticos por lo tanto cuando tú le volvieras a tomar una punción lumbar el paciente iba a mejorar en sus parámetros alterados en la líquido cefalorraquídeo si fuera bacteriana pero si no fuera bacteriana o sea no micobacteriana perdón que fuera micobacteriana no va a mejorar nada nada se va a quedar igual y vean que dice acá la meningitis bacteriana es extremadamente difícil de diagnosticar y el índice de sospecha debe ser alto en individuos susceptibles ciertos hallazgos clínicos como la parálisis nerviosa facial digo de par craneal y los hallazgos en el LCR como la glucosa extremadamente baja y los niveles elevados de proteínas con bajo conteo de leucocitos son altamente sugestivos la mortalidad es elevada y relacionada con el retraso al iniciar el tratamiento la única prueba definitiva es el cultivo del vacilo el vacilo ácido alcohol resistente pero te puede tomar de 6 a 8 semanas en crecer o sea que nada que ver el PCR positivo para micobacteria en tuberculosis es diagnóstico sin embargo la sensibilidad es baja por lo que una prueba negativa no te descarta la enfermedad hallazgos como PPD positivo o conteo celular y niveles de proteína en LCR que no cambian con la terapia antimicrobiana o antiviral estándar también sugieren el diagnóstico la glucosa baja en líquidos cefalorraquídeo es típica de meningitis tuberculosa si el nivel de glucosa baja a las 48 horas es altamente sugestivo de tuberculosis o sea se supone que si es una bacteria cualquiera la glucosa debería mejorar a lo normal subir la glucosa disminuir los leucos etcétera en el líquido cefalorraquídeo si eso no pasa sugiere que aunque le estás dando un buen esquema empírico de antiparabacterias no le estás haciendo cosquillas ni nada entonces tu opción que quedaba era pensar en TB y te dice y te dice la TAC y la resonancia pueden mostrar meningitis vacilar en TB pero no es un hallazgo específico no estaba fácil esta tenemos un hombre de 65 años de edad con cáncer de colon en quimioterapia se presenta con fiebre y cefalea de 3 días de duración se realiza punción lumbar y tinción de gram que revela vacilos gram positivos cual de las siguientes terapias es más probable que trate al organismo primero de que bicho están hablando listeria además te están dando apoyo porque te están diciendo es anciano inmunodeprimido por la quimio tinción de gram pues ya te están diciendo el bicho este es un vacilo y además te están diciendo que es gram positivo es una listeria y cuál era para listeria ampicilina listeria monocitógena es un vacilo gram positivo que causa aproximadamente 10% de las causas de meningitis es más común en ancianos y otros pacientes inmunodeprimidos bla 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 también es más común en neonatos no es sensible a cefalosporina si se debe iniciar terapia específica con ampicilina alguna pregunta de meningitis porque vamos a empezar en cefalitis al menos sentir que me están escuchando bueno vamos a continuar con encefalitis son pocas diapos vamos a tratar de ir un poco rápido y pues en cefalitis así como saben la encefalitis significa literalmente inflamación del parénchima cerebral y suele manifestarse con disfunción neurológica esta disfunción neurológica puede ser alteración del estado de alerta alteración de tu conducta déficit motores o sensitivos trastornos del habla o del movimiento si se dieron cuenta se darán cuenta que este esta encefalitis tiene más afección neurológica que que la meningitis tal cual aquí no lo dice en mi diapo pero tiende a ser se afecta muy rápido desde el principio del cuadro bastante rápido en relación a como sucede en meningitis o sea es una persona que te dice que empieza a tener fiebre pero alteraciones de su conducta personalidad o sea altera su memoria o sea desde el casi desde la primera semana o desde el principio ya está empezando a tener alteraciones de ese tipo en cambio en meningitis es más avanzado conforme avanza un poquito más si hay la encefalitis aguda lo característico pues ya lo dije fiebre cefalea alteración de la conciencia cambios conductuales o crisis convulsivas la meningoencefalitis pues va a tener características de ambas tanto de meningitis como de encefalitis los agentes causales más frecuentes pues son los virus y de los virus el más común es el virus del herpes simple el más frecuente otras posibilidades son el virus de la rabia obviamente tiene que haber un dato que cuadre epidemiológicamente en el caso clínico un perro una mordida un algo y virus de herpes zóster y el virus del oeste del nilo y otros enterovirus pero bueno lo importante es virus de herpes simple también los arborvirus que son transmitidos por mosquitos o garrapatas te pueden causar encefalitis así es las enfermedades transmitidas por mosquitos pueden causarla aquí te dice un dato curioso que el virus del herpes simple varicela zóster o herpes zóster y el de la rabia ingresan de forma retrógrada a través del nervio llegan a tu sistema nervioso y el virus del herpes simple esto es muy importante vean como escribo el VIP aquí una estrellita el virus de herpes simple tiende a causar una lesión en el lóbulo temporal eso es muy característico preguntable en cualquier examen de admisión a cualquier hospital internacional o algo es muy preguntable este cuadro del Harrison recuerden los comunes son el virus del herpes simple tipo 2 enterovirus como el coxaque ya lo habíamos visto ¿no? o sea solo es repetir lo mismo ah perdón perdón aquí dice de meningitis aguda estos dentro de las causas virales y ahora sí de encefalitis ya te dice ¿no? sí el más común de los herpes virus para encefalitis es el 1 encefalitis a ver aquí importante la presentación es heterogénea los casos requiere alto índice de sospecha es común que haya respuesta inflamatoria sistémica importante disfunción neurológica es característico aquí está la presentación más habitual fiebre cefalea alteración del estado de alerta déficit neurológico con o sin déficit neurológicos como parálisis de pares craneales mioclonías crisis convulsivas afasias semiparecias o sea lo que habíamos dicho es lo que se tiene que quedar y hay otros como hay otros datos un poquito más pivotes por ejemplo signos parkinsonianos en el contexto de un cuadro de encefalitis con encefalitis perdón estos te sugieren encefalitis por flavivirus como el virus de la encefalitis japonesa virus de encefalitis de san luis signos frontotemporales como afasia alteración de la memoria cambios de la personalidad sugieren virus de herpes simple interesante afasia alteración de memoria cambio de personalidad virus de herpes simple cerebelitis o sea alteraciones ataxia y todo eso pensar en virus de epstein-barr virus de ¿cómo se llama? zoster y otros flavivirus a ver aquí es lo mismo pero esto aquí dicho por el farreras ataxia cerebelosa virus de varicela zoster epstein-barr virus es lo mismo miren parálisis de pares craneales virus de herpes simple ok esto está repetido ah no miren aquí vean que dice acá bonito porque aquí dice datos orientadores de encefalitis viral datos orientadores pleocitosis con predominio de linfocitos o sea aumento de células pero de linfocitos la glucosa está normal vean eso glucosa normal 95% de los casos de virus de herpes simple y la glucosa va a estar normal la glucosa era un dato importante a ver en el líquido cefalorrequidio y las proteínas van a estar pueden estar elevadas estarían elevadas recuerden que en general todo lo que genera un proceso inflamatorio debería de tender a elevar las proteínas y las células solo en esos casos especiales de esclerosis múltiple y todas esas hay una disociación tachiresonancia el más sensible es la resonancia también es la más específica pudiendo detectar cambios tempranos en encefalitis ya se conocen unos patrones específicos o característicos como afección del lóbulo temporal y anormalidades del área límbica virus de herpes simple es bien característico a ver creo que no lo dije pero es relevante en la meningitis es factible o esperado ver algo en la TAC no no esperarías ver nada en meningitis nada más salvo salvo casos avanzados de tuberculosis meningia porque puede llegar a presentar calcificación en las meningias les repito no es nada común casi no es visible en nuestros días pero para fines de exámenes internacionales se los digo por si a veces les gusta preguntar cosas así rebuscadas realce supependimario por ventriculitis ventriculitis realce del supependimario por ventriculitis de citomegalovirus y hemorragias multifocales que es característico de virus de herpes zoster miren aquí dice algo como para que agreguen información a las diferencias de síndrome confusional agudo encefalopatía encefalitis porque dice las encefalopatías se distinguen de la encefalitis en que esta no tiene inflamación del parénchima cerebral o sea la encefalopatía así mismo puede ser causada por alteraciones metabólicas hipóxicas isquémicas medicamentos disfunción orgánica infecciones sistémicas la encefalopatía a ver esto aunque puede ser que estén cansados pero vean como el Mandel el Mandel te dice comparar la encefalitis con encefalopatía o sea un síndrome confusional pensando en un proceso infeccioso versus un síndrome confusional pensando en algo otra cosa no infecciosa y te pone ahí la fiebre obviamente te debe de definir algo infeccioso la cefalea está ándale cefalea es característico de la encefalitis pero un paciente con encefalopatía hepática encefalopatía urémica encefalopatía noxoisquémica no te va a estar diciendo me duele la cabeza ni nada no es común la cefalea disfunción del estado mental no no vean ese signos de focalización son más característicos de encefalitis en cambio no en encefalopatía se los dije hace rato en encefalopatía no es habitual que haya datos de focalización neurológica crisis convulsiva es un dato de focalización en primera y segunda es más común en encefalitis ajá si llegan a tener crisis convulsivas también la encefalopatía lo pudiera hacer pero lo más característico es que como vieron en la clase yo les di tercero les di tercero pero me dicen interna ah bueno pues en crisis yo doy crisis convulsivas en tercero entonces las crisis convulsivas metabólicas son tónico clónicas generalizadas cuando tengas una crisis convulsiva por algo metabólico electrolítico algo así tiende a ser tónico clónica generalizada no quiere decir que cualquier crisis convulsiva tónico clónica generalizada es algo metabólico no necesariamente solo les estoy diciendo que las alteraciones metabólicas hidroelectrolíticas ese tipo de crisis convulsiva te da en cambio en lo que es algo focal pues como su nombre lo dice pueden ser focales aunque en algunos casos puede ser generalizada luego el hemograma obviamente va a estar con leucocitosis probablemente pleocitosis vean como en el líquido cepalorraquido de alguien que no tiene una infección no hay inflamación por lo tanto no hay migración de células por lo tanto la celularidad va a estar baja o normal el electroencefalograma interesante porque te dice puede haber enlentecimiento difuso y alteraciones focales a diferencia de este que va a ser siempre difuso y en la resumbancia magnética o resonancia magnética pues ya saben pueden haber alteraciones a ver que es esto aquí tenemos afección de que lóbulo el temporal aquí podemos ver como se ve afección de lóbulo temporal que es compatible con que agente herpes el virus de herpes simple aquí otro ejemplo para que no digan que no hay ejemplos sí aquí otro ejemplo también del lóbulo temporal es que te ponen este porque es el más frecuente del herpes simple y es el hallazgo más característico sí otro también de herpes simple vean cómo se afecta aquí se está grabando esto así y ya el tratamiento el tratamiento es que no hay un tratamiento específico salvo salvo para algunos agentes por ejemplo para el virus de herpes simple y virus de varicela zoster sí hay un tratamiento que es el aciclovir se debe de empezar lo más antes posible por el riesgo de que tenga mucha secuela neurológica la encefalitis deja mucha muchísima secuela neurológica así grandemente si estás pensando en citomegalovirus el tratamiento es gancito le das gancitos con foscarnet gancito con foscarnet el de primera elección en sí es ganciclovir con o sin foscarnet ganciclovir con sin foscarnet un gancito y una carnet y VIH pues antirretrovirales para sarampión el tratamiento de elecciones es la ribavirina y para la encefalitis de san luis interferón toda encefalitis amerita ingreso hospitalario creo que hasta ahí no creo que haya dificultad posibles secuelas en los sobrevivientes sí alteraciones cognitivas convulsiones puede haber déficit de motor y así se quedan los pacientitos alguna pregunta ¿qué tal? ¿qué tal?